Hola a todos, como sabréis, mi nuendo cumple 10 años y me gustaría hacer algo muy especial. Además, volvemos otra vez después de unos cuantos años de parón y con muchas ganas de empezar de nuevo y de darlo todo. Así que nada, nos vemos este verano en nuestros plas, no faltéis.